En estas fotografías se observa el estado de la planta de bombé ubicada en la vereda La Campilla del municipio de Vélez, la cual se encuentra bastante deteriorada y ha empeorado en los últimos días a raíz de la ola de calor. De acuerdo a la información que suministra la doctora Yanet Grandas, alcaldesa del municipio de Vélez, se viene presentando inconvenientes en el suministro de agua en su municipio. Esto en primera instancia a que las motobombas que surten de agua al municipio ya son, tienen cerca de 40 años de uso, son motobombas obsoletas, están presentando fallas. El fenómeno de mejoramiento de la planta del acueducto demanda una inversión aproximadamente de 190 millones de pesos. Como ella se trasladó a Bogotá, estamos esperando la respuesta como le fue a la señora alcaldesa, porque debido al verano que inicia en todo el país, de acuerdo a las informaciones, a los pronósticos del IDEAM, la motobomba no succiona el agua en época de verano, por consiguiente se queda sin agua. En el día de ayer efectivamente hubo falta de agua. Según la empresa, en Prevele incluye dos motobombas, un tablero de control, accesorios hidráulicos y eléctricos y el diseño e ingeniería de la planta.